¡Cuenta cuentos! ¡Pónganse en posición! Ahora, esta historia se llama El Atascón. Papi lo estaba muy emocionado porque solo faltaban 5 horas con 4 minutos y 30 segundos para su cumpleaños número 50. Sabía exactamente lo que quería hacer, festejarse en su buffet favorito, El Atascón. Con la promoción, todo lo que te pueda servir en 30 minutos cuesta 303 pesos. Cuando Papi lo llegó al buffet, se sentó en la mesa número 10, donde 25 meseros le cantaron las mañanitas y le dieron un pastel que pesaba 2 kilos. Papi lo se levantó por su charola para probar el delicioso buffet que tanto había esperado y su tiempo empezó a correr. Lo primero que se sirvió fueron 16 salitas y les puso dos aderezos distintos. Después pasó al pasillo de las ensaladas en donde se sirvió 550 gramos de zanahoria, 80 gramos de brócoli y dos hojitas de espinaca. De pronto se le antojó comer pizza, así que se sirvió una rebonada jaoyana, 3 de pepperoni y 9 de jamón. Antes de irse a sentar, Papi lo pasó por la barra de alcohol y descubrió que por ser su cumpleaños, tenía barra libre. Se tomó 5 shots de tequila, 3 de mezcal y 2 cervezas. Papi lo ya quería ir a comer para bajarse la borrachera y disfrutar todos sus platillos, pero cuando iba caminando a su mesa, estaba tan mareado que chocó con un mesero y se le cayó toda la comida que tenía en su charola. Con el tiempo de la promoción, se había agotado, los meseros consolaron a Papi lo y solo se pudo comer su pastel de cortesía a tiempo. Reglas, se vale todo y no pueden salir de ahí hasta que yo diga ahora. Primera pregunta, ¿en qué número de mesas se sentó Pánfilo ahora? ¿Qué rapidez? ¿Qué cadereo? ¡Margalef! ¡Margalef! ¡10! ¡Margalef dice en la mesa 10! ¡Y esa es una respuesta correcta! ¡Ay, Adrián! ¿Tú qué tanto haces en tu programa sufrir ahora? ¡No! ¿Cómo? ¿Por qué se me cayó? ¡Hay que limpiarlo! ¡Ándale! ¡Ya lo chupó el diablo! ¡Ah, no seas así, Paisí! O sea, bueno, es una mordida, si quieres, como una tercera parte, por ser la primera. ¡Mordida! 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 ¡Ahí mero! ¡Uf! ¡Uf! Este huele... ¡Uf! Siguiente pregunta. ¿Cuántas alitas se sirvió Pánfilo ahora? ¡Qué velocidad! ¡Adrián Marcelo! ¿Cuántas alitas? ¡20! ¡20! ¿Qué dice? ¡5! La respuesta es 16. Quien más se acerque es ¡Adrián Marcelo! ¿Cómo va la gastritis, amigo? Muy de la chica. Se les dijo, ¿eh? Una más, una más, un poquito. Gracias. Una más, una más, un palito. Un poquito. ¡Ah! Última pregunta. ¿Cuántas rebanadas de pizza de jamón se sirvió Pánfilo ahora? ¡Qué triste que los dos hayan salido! ¿Se les dijo clarito, sí o no? ¡Sí! Lo siento, chicos. ¡Los dos reciben! ¡Chile! Pero les voy a dar la oportunidad. Margalet, ¿cuál era la respuesta? ¿Cuántas rebanadas de pizza? ¡5! ¡3! ¡3! La respuesta era 9. ¿Te iban a reventar? Por eso, tú, la mordida puede ser pequeña. Déjame, te hago un high tomming. ¡Ándale! 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 ¡Mira este que está güero! ¡Échale, Adriano, hombre! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¡Me casi! ¡Venga, no! ¡Venga, tranquilo, hermano! ¡Tranquilo! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! 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 ¡Tenemos cara para memes! ¡Está vomitando el invitado! ¡Échale! ¡Trae muchas semillas! A mí me pasa igual. ¿Estás bien? ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Increíble! ¡Laughs!